Esto es una política de Estado, por eso en nombre de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, hemos querido participar en una saludación afectuosa para todos aquellos quienes han trabajado, desde relatores, comentaristas, aquellos técnicos que trabajan detrás de cámara, pero que lo hacen con un esfuerzo sin igual para garantizar que cada uno de los detalles sea debidamente resuelto para garantizar una transmisión de excelencia, se ha hecho una muy buena medición, todos estaban de acuerdo en ese nivel de ponderación, tanto en materia de relatores, comentaristas, imágenes, cobertura y calidad de transmisión. Un mundial es la recopilación de las mejores experiencias y este intercambio de experiencias, esta experiencia de transmisión permitirá también mejorar seguramente los aspectos que haya que mejorar para que el fútbol para todos sea definitivamente bien observado por todo el pueblo argentino. De la calidad de la tecnología, de todo el esfuerzo que se hizo, sobre todo porque fueron muchos partidos, hay mucho tiempo fuera de casa, porque la responsabilidad es llegar en forma exclusiva a todo el país y por la responsabilidad que la primera vez también desde cualquier plataforma se podían ver los partidos. Fue especial desde el sentido de que periodísticamente es la primera vez que me toca cubrir la selección y que llega una final, y fue especial porque justamente esa otra vez que la selección había estado en una final era en el 90 cuando me tocó ser protagonista como jugador. Fueron sensaciones raras, lindas digo, no raras porque el sentido de que la semifinal por penales, los penales atajados por Romero, me llevó a recorrer un montón de imágenes que me habían sucedido y fue muy emocionante. El Mundial de Brasil para Deporte B fue como una especie de graduación universitaria. Desde que empezamos hace un año y medio, venimos creciendo de a poco, sumando grilla, programación, eventos, y obviamente haber podido tener los 64 partidos del evento más importante del Deporte Mundial en vivo, en alta definición y 12 horas de programación continua desde Brasil, fue una experiencia impresionante y creo que ubica al canal en una posición privilegiada.